En este mes de julio dedicado a la música te damos 4 recomendaciones de películas que conmemoran este género que no te puedes perder. En la posición 4, Soul. Joey Garner es un profesor músico de jazz que llega buscando una oportunidad toda su vida y cuando la encuentra sufre un accidente que le transporta a un lugar donde las almas se entrenan y estudian para ser almas. Allí conocerá a 22, una de esas almas que le enseñará el significado de la vida. En la posición 3, 8 humillas. Jimmy Smith, más conocido como Rabbit, es un chico blanco apasionado por el hip hop que vive en un pobre barrio de Detroit. Su única válvula de escape es el rap, pues trata de descargar su radio y frustración a través de la música. En la posición 2, Bohemian Rhapsody. Es una celebración del grupo Queen, de su música y plasma el metórico ascenso de la banda al olimpo de la música. Y su revolucionario sonido a cargo de su singular cantante Freddie Mercury, quien desafió estereotipos para convertirse en uno de los showmans más queridos del mundo. Y en la posición 1, Whiplash. Anjun es un joven y ambicioso baterista de jazz absolutamente enfocado en alcanzar la cima de su género. Sin embargo, sus sueños se verán obstaculizados por los crudos métodos de enseñanza de Fletcher, su profesor y mentor. Disfruta de tus series y películas favoritas con la mejor fibra del país, la fibra óptica de Colby. Solícitala en colby.cr. Tus películas favoritas son acá en Popcorn Movies.